El fin de semana largo de mayo por el Victoria Day es una excelente oportunidad para pasar algún momento en el Parque Andrapeau con familiares o amigos. Justo este fin de semana, entre el 21 y 23 de mayo, marca la apertura de muchos lugares de ocio del parque, incluyendo las tres piscinas del complejo acuático, los paseos en la ronde, los eventos musicales de Picnic Electronic y la nueva exposición de curiosidades en el Museo Stewart. Además, cuenta con las actividades clásicas como el ciclismo, el patinaje en línea en el circuito Gilles Villeneuve, las rutas de senderismo en Montbouillet y el picnic en los jardines florales. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para más vídeos Sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.